Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Soy César, bienvenidos a mi canal. Qué chido verlos por acá. ¿Cómo me los trata Diosito? ¿Cómo me los trata la vida? Comenten por acá abajo cómo se encuentran. Yo estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy contento con esta nueva noticia. Voy a viajar por fin después de tanto tiempo. Esta maldita pandemia que nos ha pausado la vida, que nos ha quitado mucha vida, pues ahora empieza a cesar un poco, muy, muy poco. La lucha sigue, amigos, pero tengo la oportunidad de viajar de nueva cuenta y por eso estoy muy contento y quiero hacer este video. Porque es importante para mí anunciar que el próximo mes de septiembre, a mediados, por ahí del 14 de septiembre, estaré yo en la Ciudad de México. Mis hermanos, este video es para anunciarles eso, que voy para México, cuatro días estaré por allá. Quiero hacer videos, demasiados videos. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, me estoy costeando este viaje que me está saliendo algo económico. Pero, pues sí, lo tengo que pagar con contenido y quiero hacer cosas muy interesantes para ustedes. Así que quiero hacer este video para precisamente que sirva como un buzón donde ustedes puedan escribir aquí abajo en el comentario qué les gustaría ver de la Ciudad de México y alrededores. Planeo estar cuatro días por allá, planeo grabar la experiencia del grito de la independencia de México, cómo se vive en este país y en la capital, sobre todo, que ha de ser impresionante. Nunca lo he vivido, quiero mencionar eso. Nunca he vivido la experiencia de dar el grito de independencia en la Ciudad de México y creo que debe ser alucinante. Entonces, quiero hacer el viaje, quiero realizar distintos videos, pero de todo, de todo un poco. Quiero conocer gente de Costa Rica, gente de Ecuador, de Guatemala, radicada en este gran punto de la república, ¿no? La capital del país. Entonces, si tú vas a estar por ese tiempo, más o menos, 14 de septiembre al 18 aproximadamente, pues ahí te veo. Me gustaría mucho hacer algo, si alguno de ustedes tiene algún restaurante en Ciudad de México o algún amigo, yo qué sé, planeo comunicarme a través de la página de Facebook que he visto que tienen comunidad tica viviendo en México, comunidad también ecuatorianos y guatemaltecos que también me siguen bastante, cosa que agradezco mucho. Quiero conocer a todos ustedes prácticamente. O si tú andas de vacaciones en este tiempo para allá en la Ciudad de México, bueno, pues estaría espectacular conocerte. Vamos a hacer cosas, vamos a grabarnos, a conocernos. Quiero hacer muchas cosas. Insisto, este video es para eso, para anunciar mi viaje y así mismo también leer todas, todas las sugerencias de contenido que yo pueda realizar. Es muy probable que otros canales que sacan contenido de aquí, pues puedan realizar exactamente lo mismo. Es una idea que ahí les estoy regalando. A final de cuentas ya me copian mucho el contenido. No importa, ahí está. Pero sí, amigos, estoy contento por ese tema. Entonces, pues no sé, es algo que me pone muy nervioso. Insisto, porque sale de mi bolsa todo regularmente. Mis viajes a Ciudad de México y a otras partes de la República son pagadas por la empresa donde trabajo y todo esto. Pero ahora no, sale de mi bolsita. Entonces, mucha gente tal vez se va a preguntar, César, ¿por qué si vas a México? ¿Por qué no vienes a Costa Rica, por ejemplo? No me sale igual, o sea, de verdad que el tema económico. Ustedes saben que acabo de ser papá. Este viaje lo estoy haciendo con mucho sacrificio. De verdad, no tengo el dinero, no me sobra. Entonces, sí lo hago con mucho sacrificio, muchas limitaciones. Pero pues voy dispuesto a disfrutar completamente mi estancia en la que es hasta ahorita mi ciudad favorita en el mundo. Yo amo Ciudad de México, amo su comida. ¿Qué les gustaría ver? Me encantaría leerlos, mis hermanos. ¿Qué les gustaría ver en mi canal de esos videos? ¿En aquel viaje? ¿A dónde voy? Tengo pensado ahí algunas cosas, pero sí me gustaría antes leerlos para que ustedes me digan exactamente qué quieren ver. Hay muchos restaurantes de Costa Rica, hay muchos restaurantes seguramente de Ecuador, de Guatemala. Hay gente, te digo, de estos países radicando en esta ciudad. No sé, me gustaría conocerlos. Y pues nada, ahí lo dejo, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo, pura vida. Nos vemos en el próximo video. Y pues estoy muy contento. A ver qué se viene. Y nervioso. Estoy contento y nervioso. 50 y 50. Son cosas que... Es una inversión que estoy haciendo para mejorar el contenido. Y pues no sé, chance si les guste y... Me haga youtuber de viajes, ¿no? Así que pues hasta luego. Gracias por estar acá. Cuídense mucho, pura vida. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.